Preguntas muchachos Hasta el momento ¿Todo bien? ¿Todo bonito? ¿Todo precioso? ¿O no? Todo bien hasta ahora Todo bien hasta ahora Listo Entonces Aquí ya viene El modelo de De reneuronal O sea El modelo de reneuronal Que nosotros Ahí es donde puso La La esto Entonces Vamos acá Entonces ¿Cómo es una neurona? Una neurona Pues va a recibir Un vector x Que es el de entradas Y un vector de p Sus w Entonces ¿Qué hace? Esto calcula La entrada neta La entrada neta ¿Qué es? NP Ah bueno Y el bias ¿No? Entonces NP punto dot De w coma x El orden es W coma x ¿Vale? Más b ¿Y qué hace? Vamos a hacerlo Con la función sigmoide Entonces retón Sigmoide De Ah no Hagámosla con la escalón De x ¿Listo? Pongamos Uno de Punto 4 Pongamos uno de Punto 4 Arbitrariamente ¿Listo? Eso es una decisión O lo pueden colocar Como parámetro Listo Entonces Yo por ejemplo Quisiera reconocer Cómo Se comporta eso Entonces Podemos tener Un conjunto de entradas Por ejemplo Pensemos en una En tres entradas Usualmente vamos a utilizar Codificación binaria O sea que va desde Uno 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 Hasta Cero 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 Entonces Aplicando los poderes Que nos da la pereza Entonces Uno 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 cero Uno uno cero Uno Y uno cero 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 Y el resto se copia Básicamente Entonces Bueno Ahí tengo mis entradas Coma Entonces Eso va cambiando Por cero Ahí tenemos las entradas Entonces Pensemos Por ejemplo En una or de tres entradas ¿Listo? Una or de tres entradas Pues nos va a dar Básicamente La siguiente salida Entonces Las siguientes salidas Entonces va a ser Para esta es uno La segunda es Dan siete unos Y un cero ¿Es claro eso muchachos? ¿Esto es una or de tres entradas? ¿Para ustedes? ¿Que así se modela? Dime Dime Me alza la manito O algo así Pasa No yo Tengo dudas Es que no entendí muy bien Que es lo que se quiere modelar Perdón Una or de tres entradas ¿Qué pasa con la or de tres entradas? ¿Cuándo? ¿Cuál es la salida De una or de tres entradas? Y las tres entradas son uno Ah no no Ya entendí Ya entendí Ah Entonces para esta Cada conjunto es una or ¿Cierto? Cada conjunto es una entrada La or Exactamente Entonces la primera Es uno Acá La segunda acá es uno Miren La tercera acá es uno Y así ¿Listo? Entonces yo puedo colocar unos pesos Como son tres entradas Son tres pesos Pongamos unos pesos arbitrarios Punto tres Y menos punto dos ¿Correcto? Bien Entonces ¿Qué hacemos con nuestra neurona? Básicamente Vamos a empezar a aplicar Las entradas Y mirar que nos saca la neurona Entonces En este caso Bueno Y en entradas Entonces vamos a imprimir Ah bueno Me tocó usar un itelado Me tocó usar un itelado In raise De 0,8 Porque son ocho entradas Va desde 0 hasta 7 Y vamos a ver La salida Entonces La La predecida Va a ser igual A la neurona Evaluado Con Entradas en i Y Entradas en i Y los pesos Que le mandamos Los pesos Y el vías Coloquémosle de punto tres ¿Correcto? Coloquemos un vías de punto tres La real Viene siendo salidas en i Entonces ¿Qué hacemos? Básicamente Print Tenemos la entrada en i Tenemos La salida La predecida Perdón La real Y luego la predecida De hecho Puedo colocar acá el print Pues como para mirar Entonces tenemos la entrada Tenemos La salida esperada Y la salida obtenida Entonces de esta manera Ya empezamos a Modelar cosas con redes neuronales A ver A ver Mayor o igual A ver Esto me recibe Las tres entradas Vamos a ver ¿Dónde está el error? En el escalón Ajá Si x es mayor que t Entonces aquí lo que tengo que hacer Aquí en el escalón En el escalón de la neurona Tengo que aplicarle NP.Vectorize ¿Listo? Entonces Voy a hacer algo Escalón Vectorizado Es igual NP.Vectorize Escalón Me toca así Para poder procesar un array Esto me pueda procesar un array Ahí ya ¿Listo? Esto toca vectorizarlo Y acá ya nos da Bueno Entrada no está definido Pues por obvias razones Y miren Salida seny A ver Y la predecida La predecida me está dando raro La predecida me está dando raro Déjenme ver Es que es raro porque Dentro de la neurona Ah Claro No No, 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 no Esto está bien Simplemente que esto no es con x Sino con la entrada neta Ahora sí Bueno Ahora sí miren ¿Qué pasa con esto? ¿Qué ven ustedes? Esta es la salida esperada Y esta es la salida obtenida ¿Qué ven ustedes? ¿Qué creen que falta? ¿O qué sucede ahí? ¿Qué tendríamos que hacer? Solo le faltan muy pocos Pero que no sabría Qué tocaría hacer Para que estuviera Pues correcto Listo Como él tiene Un T de punto 3 Entonces Aquí es donde nosotros Empezamos Bueno Estas son las gráficas Que ya les mostré Entonces Bueno Modelo estocástico Es básicamente Una función Que tiene la probabilidad Eso no tiene Mucha ciencia Entonces nosotros La remorona Que estamos modelando Es esta ¿Listo? Tres entradas X1 X2 X3 Y hay una función escalón Que Bueno Hay una función escalón Bueno Este es el Este es el cero Que funciona así En punto 3 Nos está dando Entonces ¿Cómo? Y el vías ¿No? Entonces Hemos seleccionado Unos pesos Aleatoriamente De punto 4 Punto 3 Menos punto 2 Y El vías Viene siendo El vías ¿De cuánto lo colocamos? El vías Lo colocamos De punto 3 Listo Voy a Voy a colocarlo acá Porque eso es un parámetro Mejor así El vías O el umbral Llamamos el umbral El umbral Lo colocamos de punto 3 Entonces El umbral De punto 3 ¿Correcto? Bueno Entonces Yo necesito Lo siguiente Que este patrón Por ejemplo Uno Uno La salida Sea uno La salida Que uno Cero Uno Uno Cero La salida Sea uno De hecho Eso se repite Hasta Cero Cero Uno Uno Y en Cero 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 La salida Es el cero Entonces Hay algo que usted De tener presente Es que cuando Se presentan Estos patrones Yo necesito Que la entrada Neta Me dé por aquí En este sector Para que la salida Sea uno Y cuando es cero Cero La entrada Neta Me dé por acá ¿Ustedes Cómo creen Que podríamos Resolver eso? Con los pesos ¿Qué creen Que tendríamos Que hacer? Ajustemos Primero Cero 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 Entonces ¿Qué tendría Que Cuánto Es la entrada Neta Cuando las Tres X Son ceros? ¿Cuánto Es la entrada Neta? Sería cero Más El Más El Vías Exactamente O sea Sería más El Vías ¿Cuánto Nos está Dando ¿Cuánto Nos está Dando Cuando los Tres Son ceros Más V ¿Cuánto Nos está Dando La entrada Neta En ese En ese Momento 0.3 ¿Cómo Haría yo Para correr Esa entrada Neta Más Para acá Para poder Obtener Un cero ¿Qué Cambiaría? Cambio El parámetro 3 ¿Qué le Colocamos? 3 ¿Qué le Colocamos? Pues Cualquier Nombro Que sea Menor Por ejemplo .1 O hasta Un valor Negativo Coloquémosle Menos .1 ¿Correcto? Bien Entonces ¿Cuál es lo siguiente? Yo necesito ajustar El resto de parámetros Para que me den Por acá Si hay al menos Un 1 Si hay al menos Un 1 Tendría que ser La salida 1 ¿Correcto? Si hay 2 1 La salida Es 1 Y si hay 3 1 La salida Es 1 Entonces ¿Cómo Hago yo Para ajustar Estos pesos De tal Manera Que Con uno Solito Digamos Con estos Patrones 1 0 0 0 1 0 O 0 0 1 La salida La entrada neta Sea mayor Que .3 ¿Cómo haría eso? ¿Qué modificarían Ustedes ahí? Dime Debe ser mayor A 0.3 Pero mira ¿Y cuánto vale el Vías? ¿Cuánto vale el Vías? Entonces Cada uno Sería 0.3 Más Más B Más Pues Es un valor Pues random Para que sea Pues Es mayor A 0.4 Entonces Pongámosle 0.5 ¿Correcto? Ahí estamos ajustando El El Entonces Al hacer ese ajuste Vamos a ajustar Entonces De acuerdo a esto .5 .5 0.5 Y menos 0.1 Observamos ¿Cuánto ¿Qué pasó ahora Con la red neuronal? ¿Qué miran ustedes ahí? ¿Qué ven? Las predicciones Las hace de forma Correcta Las predicciones Las hace de forma Correcta Listo Ahora la función Que yo quiero ajustar No es un OR Sino un AND Con el AND Cambia Los siguientes ¿Cómo es la lógica Del AND? ¿Cómo establecimos Que la La neurona Bueno Aquí la neurona Es .4 Aquí me equivoqué Aquí me equivoqué Realmente es .4 A mí es .4 Realmente Me equivoqué Allí Realmente Pues cometí Un error .4 Entonces Yo les hago Una pregunta A ustedes ¿Cómo debería Yo ajustar Estos pesos Para garantizar Que únicamente Con las tres Con las tres En uno Me dé uno La salida ¿Qué tiene que pasar Allí? ¿Qué tiene que pasar Allí? Tiene que dar 1.1 Para que la resta Del umbral Bueno Tiene que ser mayor A 1.1 Para que la resta Del umbral Sobrepasar Es .4 Listo Vale Entonces Hay que aclarar Hay que aclarar Acá Y recuerden Que Si la entrada neta Recuerden Si la entrada neta Es mayor O igual Que .4 La salida Es 1 Si la entrada neta Es menor Que .4 La salida Es igual A 0 Por la función Escalón Por la función Escalón Recuerden Que la función Escalón Este es el factor T Que uno va moviendo La función Escalón ¿Listo? Uno la va moviendo Entonces De acuerdo a eso ¿Cómo podría yo Ajustar estos pesos Para garantizar Que solo Cuando los tres Son uno La salida Sea uno ¿Cómo haría eso? Perdón No había confundido La suma Tiene que dar Sobre 0.5 Para que cuando Reste el umbral Le dé al menos 0.4 Exactamente La suma Debería de darme Más de 0.5 Entonces yo podría poner 0.2 0.2 Y 0.2 Y el umbral Podemos manejarlo Como 0 ¿Sí? No hay ningún problema El umbral Podemos manejarlo No hay ningún problema Miren Claro Cuando hay 2 Suma 0.4 Ah Sí señor O sea No puede sumar Cuando Cuando los dos Son 0.4 Suma Entonces aquí Aquí ya Miren Uy Demasiado poquito Uy Está difícil 0.15 Vamos a ver Es como encontrar Ese 0.15 Listo 0.15 0.45 Y miren ¿Qué ven aquí? O con todos En 0.1 Y el umbral En 0.1 También daría Sí También serviría Sí porque suma 0.4 O sea La idea es Evitar Exactamente Evitar Que cuando Dos sean uno Entonces Entonces Evitar Esa Perdón Evitar Ese Ese problema Evitar Ese problema De que se nos Desajuste La La red Y esto es lo que Nosotros a la larga Queremos Queremos encontrar O sea A la larga Lo que nosotros Queremos encontrar Son estos pesos Que se ajusten Miren 0.0.1 Miren 1.1.1 Sí Esta es con la función Escalón Sí También pueden cambiar Ustedes La función Digamos Con la Sigmoide Pero pues Ahí ya empieza Como a complicarse Un poquito Sigmoide Vamos a Poner la neurona Ya con la función Sigmoide Pongámosle Neurona B Vamos con Podemos usar la función Sigmoide Neurona B Y la neurona B Utiliza La función En vez de Escalón Utiliza La Sigmoide Entonces observen Ya no dan tan así Miren Da .5 Y bueno Ahí ya nos toca Hacer un ajuste Entonces Ahí ya nos toca Empezar a jugar Mira Todo dio .5 Entonces ya es un poco Más complicado Ya es un poco Más difícil Ajustar esos Esos pesos Ya uno empieza A jugar Por ejemplo Con .4 Observemos A ver cómo nos va Ya empieza a ser Como un poco Más complicado Miren Y .6 Más o menos .5 Pero esta no No me va gustando Entonces podemos Colocar menos .6 Y acá aumentarlo O sea uno empieza A jugar Con la función Sigmoide Por ejemplo .6 Miren Miren que aquí Ya queda 0.3 Y acá queda .7 Miren Entonces poco a poco Uno empieza Como a jugar Con eso Entonces eso es algo Que uno empieza a jugar Y realmente La Es muy difícil De ajustar Dígame ¿Cómo O cuáles son Los algoritmos Que existen Para que esos pesos Se ajusten Pues de forma automática Porque imagino Que esa es la duda Que deben de tener Pues varios de mis compañeros Sí El press and trump Que vamos a ver La próxima clase Ya no vamos a hacer Esto tanteando Sino que lo vamos a hacer Ya con un algoritmo Que se ajusta solito Sí El algoritmo Ya se ajusta solito Y el algoritmo Tiene una característica Si es linealmente separable Entonces Sí se puede Les voy a mostrar Que es un conjunto Linealmente separable Entonces Pensemos En una Or de dos Entonces tenemos 0 C 1 1 Bueno En ep.array Tenemos No los puse como Arrays La costumbre La costumbre Pero sí Además de manejarlo Como Arrays Estas entradas Para Para Pues tener Un mejor rendimiento Entonces realmente Hay que manejarlo Como an ep.arrays Entonces Voy a hacer Esa pequeña Transformación Es mejor Porque pues Son más eficientes En ep.array Tengo En ep.array Y en ep.array Igual no cambia Miren que no cambia El internamente Las transforma Pero puede mejor Trabajar con lo que Ya es esto Porque estas listas Son ineficientes Y cuando son grandes Los datos Ahí sí Lloramos Ahí sí Básicamente Lloramos Entonces Claro Ahí vamos a ver El angolismo Perceptor Para ajustar Esos pesos Y a la del año Que nos ayuda También con ese Con ese objetivo Bueno Entonces acá En ep.array Cierro En ep.array Y cierro Y en ep.array Listo Eso nos va a dar Exactamente lo mismo Solo que pues Quedan directamente Como arreglo en un file Bueno Entonces acá Vamos a manejar Ahora una binaria Sería Uno Uno Cero Cero ¿Cómo se dan cuenta Si una neurona Puede clasificarlos? Entonces Uno Cero Cero Uno Y Cero Cero Vamos a hacer una Todavía la salida Es igual A en ep.array De Uno Cero 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 Y entonces ¿Cómo nos damos cuenta? PLT.pro Con diagrama de dispersión Entonces Vamos a tomar Entonces Bueno Aquí nos toca Tomar Como el X Ah no Yo puedo Plotear Entonces PLT.scatter Tenemos Que mi X Viene siendo Las entradas Evaluadas Tenemos Sería Sería La primera Columna A ver Yo miro Sí Sería la primera Columna El Y Serían entradas En la segunda Columna Y color Podemos utilizar Bueno El C Viene siendo A ver Me acuerdo El C El color Vamos a ver El parámetro El color Una lista De colores Vale Entonces Pongamos Red Coma Blue ¿Listo? Cuando es cero es red Cuando es uno es blue Listo Ahí ya Y creo que ya Entonces Miren Colors Use ese map O no Ese tiene Dos argumentos Ah chaval Bueno Por ahora Ve No me acuerdo Ah ya Ah ya 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 Eh Bueno Un semap Vamos a ver Yo no me acuerdo Semap Python Semap Tenemos que mapear El color Semap Eh Color Map Reference Eh Podemos utilizar Una función ¿No? Ajá Listo Respecto a la salida Entonces Y Vamos a ver El X Y el Y Y el color Entonces El color Tiene dado Por uno cero 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 Entonces Pues Entonces sería Vamos a utilizar la salida Como color No hay problema Yo ahorita la transformo Bueno Entonces observen Eh Voy a transformarla Entonces Eso es fácil Podemos utilizar Un map Entonces Lambda X Entonces Si X Es igual Igual a cero Entonces Red Else Blue Y Eh Recibe salida Y esto lo transformamos En una lista Listo Ahí ya lo tengo Esto era eso Pongámoslo en 300 A ver más grandecito Entonces Hay algo que ustedes deben saber Sobre esto Es que Eh A ver Ah ya Vamos a ver Escribir Era así X Si X Es igual a cero No me acuerdo Cómo se escriben Los if En los Red Red Y luego El if El red Luego el si El if Ah listo Pero Pero Una condición También Pro Listo If Igual a cero Listo Así va Entonces creo que ya me funciona Listo Ahí está Gracias Entonces Este de P Igual a 300 Miren Entonces Los que son rojos La salida es cero Y los que son azules La salida es uno Esto es un diagrama de dispersión Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Si usted puede trazar una línea Y separar los dos conjuntos Los rojos de los azules Entonces puede separarlos Con uno neurón Yo les hago una pregunta ¿Aquí puedo hacer eso? Sí Entonces Efectivamente Los puedo separar Todas las funciones Por ejemplo Que yo conozca De este estilo Tienen esa Esa característica Por ejemplo Vamos a ver otro ejemplo Vamos a hacer un map aquí Entonces map Recibo Un x Ajá Entonces esto sería Por ejemplo x en cero And x en uno Coma Entradas Y voy a volverlo En una lista Listo De esa manera Lo puedo manejar Dime Creo que no puedo usar Ese And Porque pues si es un uno Y pues es un cero Creo que cero también Le va a dar uno O no estoy seguro Y pues en Python Se toma pues el cero Como un falso Entonces uno And cero Creo que se toma Sí efectivamente Pero uno Mira Uno And Uno debería dar uno Mira Uno es true De hecho Cero es falso Y cualquier otro valor Se considera como true Mira Diez And uno Da uno Por esa razón No ahí estamos bien Entonces Este es el caso del And Miren Este es el caso del Or Este es el caso del And Y yo puedo tener Cualquier función Escritas en términos De esos dos Por ejemplo XOR X1 And X0 And x0 Por ejemplo Esta es otra función Miren Y miren Ahí pueden trazar Una línea o no Para esta función Que creé modificada Ustedes que piensan Se sigue pudiendo Trazar una línea ¿O no? Sí, sí se puede Sí se puede Ahí la única Que ya va a molestar Es la siguiente Cuando ya tengamos Esto Ya no me acuerdo Cómo se hace El XOR Ok Vamos a ver Cómo nos dice Startflow Ah, es este Ok Entonces Cuando tenemos Este operador Que es el XOR Entonces Aquí ya la cosa Cambia Entonces bueno Tenemos XOR Y miren ¿Qué ven ahí? Ese es el XOR ¿Qué ven ahí? Efectivamente Y efectivamente Miren El XOR Que es este operador Ya no puedo ¿Será que puedo Trazar una línea Y separar los rojos De los azules? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es posible? No, no es posible No es posible Bueno Estos diagramas De dispersión Nos ayudan a mirar Mucho Cómo estos datos ¿Cómo? Creo que a alguien Se le abrió el micrófono Entonces Ayuda mucho A que A separar Estos tipos de datos Pues Con Con mayor facilidad ¿Sí? En ese sentido Ayuda a separarlos Entonces Uno allí Se puede dar cuenta Si efectivamente Puede utilizar Una neurona Para separarlos Ya para esto Ya nos tocaría Utilizar dos neuronas Para poder separar esto Porque cada neurona Aplica una Una línea Eso se llama La separación De los Eso Eso lo explicaré Cuando veamos Simplemente nos adelantamos Un poquito Entonces Estos diagramas De dispersión Que ustedes ven aquí Nos ayudan a estudiar Si podemos separar O naturalmente Los usaremos después Para ver Cómo los datos Se relacionan entre sí A ver si hay alguna dependencia Bueno muchachos Seguimos por acá Entonces Bueno ¿Qué tipo de aprendizaje hay? Tenemos El aprendizaje Se puede modelar así Entonces Tenemos El peso actual Y el entrenamiento Siempre nos va a sumar Un delta Un delta es El cambio Que tiene el peso Por ejemplo Si el peso actual Es punto 3 Pues el delta Puede ser punto 1 Entonces nuestro nuevo peso Va a ser Punto 4 Y ese punto 4 Se modificará En la siguiente iteración Entonces este delta Puede ser positivo Puede ser negativo Nos va a ajustar El peso El aprendizaje Supervisado Vamos a hacer La comparación Entre El aprendizaje Supervisado Nace De la técnica De ¿Cómo es que se llama? Mínimos cuadrados Donde ustedes tratan De reducir el error Realmente es muy similar No sé si lo recuerdan Del curso de métodos numéricos Es de mínimos cuadrados De mínimos cuadrados No sé si lo hicieron Sí Sí señor Sí Y en ese método ¿Qué hacían? ¿Qué buscaban reducir? Buscaban generar Un cuadrado Que Tomara La mayor cantidad De puntos A partir de Distintos puntos De Estaban Pues En dispersión Supongo Listo Entonces Efectivamente Y lo que uno hace Es reducir el error Por lo general El error Es la diferencia Entre La salida deseada Y la salida Obtenida Donde T Es la deseada Eso es lo que vamos a hacer En perceptrón Realmente Y la salida Obtenida Uno trata De que este error Se tienda a cero O sea Uno reduce este error Y el objetivo De ese delta Es modificar los pesos De tal manera Se tienda a cero Bueno El aprendizaje Supervisado No hay valores No supervisado No hay valores objetivos Está basado En las correlaciones Entre la entrada Y patrones indicantes Que ayuden al aprendizaje Y se requiere Un método de parada Usualmente En el aprendizaje No supervisado Hacemos que Los pesos Sean iguales A los patrones De entrada O sea Tratamos de mapear Los patrones De entrada En los pesos Eso es muy útil Sobre todo Cuando vamos a hacer Reducción de variables Eso lo vamos a utilizar Muchísimo En las etapas De deep learning Aprendizaje Por refuerzo Es un caso especial De aprendizaje Supervisado La salida deseada Es desconocida Y se castiga Una mala salida Y se premia Una buena salida Básicamente Yo tengo una función De fitness Que me dice Bueno esta salida Es mala O esta salida Bueno no tiene Una función de fitness Que usualmente Es una heurística Entonces en el caso De que ustedes Vieron de De Mario Bros Esas funciones Que ustedes vieron allí Eso es El refuerzo Aprendizaje evolutivo Bueno se utilizan Algoritmos evolutivos Para ajustar los pesos Se tiene función De evaluación De la salida De la red Lo mismo En el aprendizaje evolutivo Se tiene lo mismo Se tienen funciones De fitness En que son basadas En heurísticas Y básicamente Se aplica la concepción De algoritmos evolutivos Donde cada cromosoma Cada cromosoma Que creen que es Cada cromosoma Si el cromosoma Tiene la solución Ah verdad Alguien de aquí ¿Alguien de aquí Ya ve Algoritmos evolutivos? ¿No hay computación evolutiva? ¿O no? Estamos viendo ¿No? Yo sí estoy viendo Listo Un cromosoma Tiene la solución Por lo tanto Un cromosoma Va a tener Los pesos O sea Lo que se guarda En cada cromosoma Son los pesos Entonces uno Que hace Genera individuos Y aplica Pues el proceso Genera individuos Puede ser con cruce Puede ser con mutación Mutación es cambiar un peso Cruce Es coger dos soluciones Y yo digo La mitad de acá De los pesos lo cojo Y la otra mitad De acá lo cojo Y genero un nuevo hijo Y un nuevo hijo Es una nueva solución De esa manera Paulatinamente Se busca que el error Tienda a ser ¿Listo? Esa de hecho La podemos implementar Esa no es complicada La del algoritmo Evolutivo Normalmente no es complicada De hecho Es muy flexible Porque pues uno puede decir Cómo se reproducen Y qué es lo que anda buscando Bueno Arquitectura de red neuronal Pues tenemos Sin ciclos Pues es la forma más simple Y básicamente Una capa que recibe Las entradas Y evite una más salidas De esa manera Entonces bueno Tenemos la capa de entrada Que en este caso Son los X X1 X1 X2 X3 Bueno Esto no procesa nada Y ustedes tienen las neuronas Y acá pues hay más neuronas Que reciben estas Esta Bueno Perdón Eso no es así Que recibe Digamos Esta recibe esta Esta recibe esta Esta recibe esta Y esta recibe esta Se llaman capas Totalmente conectadas Aunque usualmente Ya algunos autores Lo que hacen es No pues eliminemos Aleatoriamente Bueno Eso ya Tiene mucho que ver Pues con la estrategia De solución Que se plantea Bueno Arquitecturas Bueno Multicapas sin ciclos Tiene una capa de entrada Capas ocultas Una capa de salida Que es esta Mira Redes recurrentes Tienen una estructura Monocapa Multicapa Y la salida Se conecta a las entradas Pero pues estas Tienen un retardo Básicamente Ustedes tienen Su red neuronal Correcto Y este emite Una salida Pero Usted vuelve a realimentar La salida De la entrada Y por lo general Se coloca un Un retardo Un tiempo Todo esto es configurable Pero estas redes Son muy inestables Como es un sistema Realimentado Los sistemas Realimentados Pues se pueden Desajustar muy fácilmente Y pues pueden ser Inestables Pueden ser inestables Bueno Esa es una red Recurrente Mira Y listo Bueno muchachos Pues fui bastante Rápido acá Ya la otra clase Les voy a explicar Cómo implementar Redes de una O más capas Sí Redes de una O más capas Por ahora Tienen esto La próxima semana Tenemos la actividad Y va a ser Ajustar una Una red A un A unos valores Listo A ajustarlo manualmente Ya después Lo ajustaremos Con Perfecto Vamos a ver Cómo les va con eso Bien muchachos ¿Qué tenemos Como Actividad? Entonces La primera Autovaluación Pues aparece El día de hoy La primera Autovaluación Aparece El día de hoy Y Es esta Entonces Pues básicamente Esa autovaluación Que tenemos En introducción A las redes neuronales Aquí la tengo Entonces Pues la idea Es que la viene Con lo que hablamos El día de hoy Es sencilla Y Esa autovaluación Entonces Abre El lunes 30 de agosto A las A la una de la tarde Y cierra El viernes A las 11 y 59 De la noche Para cada intento Tiene 30 minutos Realmente Pues Son apenas Tres preguntitas Y miren Básicamente Tener una función Escalón con T Igual a punto 5 O B La punto 8 Una función No Negación de la función No puede reconocerse así Escojan los pesos Que 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 ¿Listo? Es un tipo de preguntas Les salen diferentes Porque Pues lo saqué De un banco ¿Listo? Lo saqué de un banco Entonces Básicamente Pues con lo que vieron hoy Pueden responder Esta primera Auto Autovaluación Y esa primera Autovaluación Pues ustedes Tienen dos intentos Si les fue mal En el primero Pues pueden intentar En un segundo Háganlo en un momento Pues que ustedes Estén con calma Tienen 30 minutos Pues para responder Tres preguntas Pues pienso yo Que es más que suficiente Y tienen dos intentos ¿Listo? No Hagan un momento Que estén seguros Que no hay problema En internet Que nadie los va a molestar Y bueno Ese tipo de cosas Entonces la idea Es que ustedes Hagan esta autovaluación Que sería la autovaluación De esta semana No sé si tienen Alguna pregunta Sobre eso Muchachos Sentimiento Lo que sea ¿Todo bien? Todo bien Profe Ninguna pregunta Sí, profe Todo claro Ah, bueno Muchachos Una pregunta Profe Dime, dime Cuando se tienen Las neuronas Con el ejemplo Que teníamos Cuando tú mezclabas El AN Y el OR Que no se podía Generar una Un trazado ¿Cierto? Para parte Ah, ya No No Dime Te escucho Lo que se haría Es tomar la misma Entrada Y inducirlas En dos neuronas Distintas Una dedicada Para ahí Y una dedicada Para ahora No No Las neuronas Buena pregunta No Las neuronas Reciben Mira Todas las entradas Entonces aquí Hay un peso O sea Todas las neuronas Reciben Todas las entradas Eso se llama Arquitectura Totalmente conectada O sea Por ejemplo La entrada De la neurona Uno Es X1 Por el peso Más X2 Por el peso Más X3 Por el peso Más X4 Por el peso Pero ¿Qué pasa? Cada una de estas Tiene su Cada una de estas Tiene sus pesos Estos son los pesos De la neurona Uno Estos son los pesos De la neurona Dos Pesos de la neurona Tres Y pesos de la neurona Cuatro Y ya en ese punto Se nos van a transformar En multiplicación De matrices No sé si eso Aclara tu pregunta Sí, sí señor Ya entiendo Vale Bueno muchachos ¿Qué le iba a decir? Bueno no Creo que eso Es todo por hoy Entonces no Pues no me queda Más que agradecerle No sé si hay Alguna pregunta Para cerrar ¿O todo está bien? Una señal De que todo está bien Un ejercicio más De pesos Uno más Que se le ocurra De pronto Ah, sí, listo Apoyo esa idea Bueno, vamos a Por ejemplo esta Vamos a X1 X2 Y vamos a poner Una función ¿Listo? Hay una función X3 Pongamos esto Entonces Pongamos Entonces sería 1, 1, 1 1, 1 1, 0 1, 0 1, 1 1, 0 0 Y Vamos a copiar Porque yo soy perezoso Entonces vamos a copiar Entonces Acá Control C Uy Control V Ok Y básicamente Aquí hay que cambiar Esos unos Por esos ceros Y ya está Entonces Hay que ponerse a hacer eso Bien Entonces Listo Vamos a hacer una función Que se llama mayoría Básicamente la función mayoría Es si la mayoría son 1 Sale 1 Y si la mayoría son 0 Salen 0 Como son 3 Pues no hay posibilidad De que salga ahí frente 1, 1 0 1 Esa también Esta función también es lineal 0 0 0 0 Listo Entonces La neurona Que debemos diseñar Debe tener X1 X2 X3 Viene el vías El vías siempre Recibe una entrada de 1 Siempre El vías es un peso Realmente El vías W1 W2 W3 Y vamos a suponer Una función escalón Con T igual a 0.5 ¿Listo? Una función escalón Que en 0.5 Dime Este vías es 1 Porque así lo hizo el ejercicio O lo va a tomar arbitrario Porque es lineal No La entrada del vías Siempre es 1 O menos 1 Siempre es 1 O menos 1 Porque pues El vías ya es un peso El vías en sí es un peso Que tenemos que configurar Yo les hago una pregunta Muchachos Aquí la condición es Que cuando hay al menos Dos 1 La salida sea 1 ¿Cómo pondríamos Estos pesos nosotros De esa manera? ¿Cuánto haría Valer W1? ¿Cuánto haría Valer W2? ¿Y cuánto haría Valer W3? Dírenlo bien La entrada neta Recuerden que es W1X1 Más W2X2 Más W3X3 Más el vías Entonces La entrada neta Es esta Entonces muchachos La entrada neta Debe ser mayor Igual a 0.5 Para que la salida sea 1 Y la entrada neta De ser menor 0.5 Para que la salida Sea 0 ¿Cómo haríamos allí? ¿Cómo nos ajustan? ¿Qué proponen? Recuerden que los X Son 1 o 0 Básicamente Entonces yo les digo Cuando hay 2X ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría Cuando al menos Hay 2X? Miren La suma de ellos Al menos Tendría que dar Más que el vías Es 1 Entonces Les propongo esto ¿Funciona? ¿Ustedes qué opinan? Sí, claro Porque Supera el valor Cuando hay al menos 2 W Bueno, sí 2 pesos Que Estén configurados en 1 La suma daría 0.6 Es mayor a 0.5 Y daría la salida en 1 Exactamente Si ustedes observan En estos casos Miren En los casos Cuando hay 2X Que son estos La entrada neta Es igual a cuánto Cuando hay 2X ¿Cuánto es la entrada neta? ¿Cuánto es la entrada neta? Ponemos peso 0.6 ¿Me siguen muchachos? Sí Listo Cuando 3X ¿Cuánto es la salida? ¿Cuánto es la entrada neta? 0.9 0.9 O sea que no hay problema O sea que no hay problema ¿Y qué pasa en los casos Donde tenemos 2X Cuando tenemos 2X ¿Cuánto nos da aquí? ¿Cuánto? 0.3 0.3 Y como 0.3 Está por aquí Entonces no hay problema Igual a 0.3 ¿Y qué pasa cuando Todos son ceros? 0 Da 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien Y ajusté los pesos Para que me reconozca Una función mayoría No sé si así lo miran mejor No es entendible Ya la capté Listo Eso es lo que les toca hacer En la actual evaluación Listo muchachos ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Por mi parte no, profe Listo Entonces bueno Detené la grabación Y les voy a mostrar Algo que pasó Eso es lo que